Hola que tal chicos soy Zen y recordarás que ya habíamos visto todos estos tutoriales sobre el programa eqslcreator y ahora pues vamos a hacerle el número 10 del tutorial número 10 que consiste en enviar tus qsl para hf de forma masiva aquí es un pequeño resumen que ya estamos llegando al final de la serie realmente se podría haber realizado todo en un solo tutorial y listo pero por posibles dudas de configuración decidí realizarlo por apartado las pocas cosas del programa que he ido averiguando pues las he querido compartir con todos pues nada vamos a realizar este vídeo y decirte de que hemos visto cómo importan los aguis para hf de correcetas de los 4 de grg desktop adimaster no funciona bien y puede importar los datos para este programa los datos que están para rellenar las qsl de cualquier otro libro de guardia que se pueda hacer compatible ya hemos visto que algunos son compatibles y otros no como la dmaster bien una vez hecho esto comenzamos a abrir el programa abrimos el programa nos vamos a setting en setting ya hemos ya lo habíamos visto todo que era en system seleccionar lo 4 m2 perdón voy a seleccionar proceso avidirect porque lo 4 m2 todavía no me lo ha aprendido y le doy a grabar vuelvo a setting abro el programa me voy a data base no pone nada en imágenes ya hemos visto cómo configurarla vale de esto no tenemos nada que hablar porque ya ya lo vimos en los vídeos anteriores si tienes alguna duda mira los vídeos anteriores le damos a grabar bien en setting volvemos otra vez y ahora vamos a donde pone smtp en ese mtp tengo configurado esto de esta manera ya hice un vídeo dedicado pura y exclusivamente a este apartado que debes de verlo porque tiene unas claves que tienes que poner si no hace ese tutorial creo que no te va a funcionar vale bueno lo grabaría aquí le hace un set de mail acertar y tiene que estar de color verde vale porque ciudad si está de color rojo tendrías que ver obligatoriamente ese tutorial después en email ya lo hemos visto todo esto explicado también que lo puedes cambiar todo esto lo puedes cambiar modificar y hicimos un vídeo tutorial explicando cómo y después en sincronización aquí tenemos que usar si yo marco aquí la casilla pongo mi indicativo y el password de qrz.com y le doy a grabar si hace un test de conexión que están verdes si funciona es que pusiste bien en tu usuario y tu password le damos a grabar vale amigos hasta aquí hasta aquí hemos visto los más básicos ahora cómo importamos las tarjetas qsl bien ahora una vez que ya estamos aquí una vez que hemos configurado todo ya hemos visto toda la configuración pues ahora comenzamos a la importación de los ficheros tienes que buscar la carpeta donde estén guardados en seller sourcer voy a seleccionar la carpeta donde yo tengo los ficheros voy a unidad g aquí los tengo te acuerdas que vimos todo esto en los vídeos tutoriales anteriores pues nada me voy a di master me voy a los 4 por ejemplo y saco los datos de los 4 vale que te acuerdas que había que hacer una cosa con el tema de las frecuencias que también está aplicado en el vídeo tutorial vale selecciono la tarjeta de destino en la tarjeta de destino voy a poner el que es el que es el creator exportar y aquí voy a poner el nombre que voy a poner qsl exportadas para lo 4 m vale bien analizamos el adif ahora se fíjate que ahora bueno pues ya terminó el proceso debo tenerlo todo en memoria caché porque no me tardó casi nada pero la primera vez me tardó 8 minutos ahora le voy a darle un dato e-mail ahora se tiene que contestar a qrz para sacar los datos y actualizarlo jodate email en proceso pone ahora está conectándose vale y lo pausa a ver cuánto tarda cuando apareció antes cuando le di a analizar adif no tardaba tanto vale donde tarda es cuando añade los correos a aquí porque ahora está añadiendo los correos en la base está que está aquí de la 1781 contacto y es aquí donde aquí si tarda aquí me tardaba como 8 minutos vale vamos a esperar mi amigo tardó como 8 minutos en hacerlo pero antes de quiero verificar una cosa en setting quiero que la imagen eh esta imagen la voy a cambiar por otra vale por otra tarjeta qsl entonces pincho aquí y me voy a donde están las imágenes de qsl creato que ha visto cómo se hace y voy a seleccionar esta tarjeta para la banda de de hf la selecciono y la un td un td a ver si está bien me dice que sí y grabo vale entonces ahora amigos yo podría mandar mil de 1781 correos los contactos a 239 no y el resto unos mil 500 aproximadamente podría mandarle ahora mismo todas las qsl esa qsl a todo el mundo vale pero no lo voy a hacer claro entonces voy a ir aquí voy a desmarcar todo y voy a marcar voy a buscar por aquí a un amigo y le doy a search vale aquí encontró a una uno de los amigos por acá que hizo un contacto con él y lo voy a marcar y ahora también voy a marcar a otro amigo por ejemplo mira ocho a ver si me lo encuentra aquí está vale entonces le doy a hecho me selecciona los dos podría seleccionar 20, 30, 40, 50 y ahora le doy a crear qsl aceptar y ya esas qsl ya se envían ¿ves? enviada a 8 chalindia francia y a 8 chalotelfostro entonces voy al correo voy al correo amigas y amigos y en gmail entro al correo y aquí está la tarjeta qsl una enviada a 8 chalotelfostro y otra enviada a 8 chalindia francia abrimos el correo ves el asunto que ya hemos visto cómo cambiar todo esto le damos aquí para ver la tarjeta qsl y aquí tenemos la tarjeta qsl vale vale ya cumplimentada en la banda de radioaficionado de hf y así se mandan todas las qsl ok amigos pues nada simplemente eh darle las gracias a todos por seguir estos videos que he ido haciendo durante todos estos días y ahora ya el próximo video será hacer lo mismo pero para la banda de 11 metros ¿de acuerdo? pues nada más esto es todo un saludo y nos vemos en el próximo video amigos chao chao